¿Vale la pena leer a Jordan Peterson? Depende de lo que estés buscando. Acá en Idiotopías, es decir, el lugar de las ideas, justamente buscamos autores que disparen el pensamiento, que te obliguen a una postura, es decir, coincido en esto, pero en esto para nada. Y en este sentido, Jordan Peterson con cierta irreverencia lo logra. Siempre te empuja hacia una postura. Sócrates comparaba a los filósofos con el tábano, estos insectos que aguijoneaban a los caballos y los despabilaban de la modorra. Y en la sociedad actual, podríamos llegar a decir que vivimos en una especie de siestita, con ese arrorro que suenan las redes sociales. Y Jordan Peterson sacuda un poco esto, te hace pensar, con frases como esta. Si continúas aceptando ser un esclavo, continuarás generando tiranos. Espero que las personas sensatas puedan hacer retroceder a los tontos colectivistas de la izquierda y la derecha. Ya veremos. Da para el debate. Como casi todo lo que escribe y lo que dice. Y lo que escribe lo podremos encasillar dentro de la filosofía, de la psicología o de la autoayuda. Bueno, ya desde el nombre 12 reglas para vivir, calzaría completamente en un libro de autoayuda. Sin embargo, no parece un vendedor de recetas mágicas, ni suele ser simplón. No quiere decir que en todos los casos los libros de autoayuda lo sean, pero comúnmente apuntan a un público muy general. En este caso, Jordan Peterson también va al público en general, pero hace referencia a muchísimos datos bibliográficos y de historia, de geografía. Además, entonces motivan a los lectores a una actitud muy activa. Por lo tanto, tal vez lo sacaría del sector de autoayuda. Psicología. Bueno, él es psicólogo clínico y profesor también en ese área. Obviamente toma muchos, muchos de esto. Sobre todo se basa en Jung. Pero tampoco es un libro de psicología. Y filosofía. Yo creo que quienes estén buscando filosofía en sí, no van a buscar a Jordan Peterson. Si bien es un libro que te hace pensar y reflexionar sobre cuestiones cotidianas que tienen que ver con los modos de vida. Y te preguntarás, ¿a qué se debe la fama? ¿Por qué es uno de los pensadores del momento? Yo calculo que junto a Han, Byung-Chul Han y Zizek, Peterson es de los más leídos. Esto se debe a que, bueno, hace un tiempo empezó a postear en una red social llamada Cura acerca de, justamente, reglas para vivir mejor. Como un antídoto contra el caos. Que así se llama el libro más famoso. Que vendió cientos de miles de ejemplares. Y a partir de allí lo empezaron a entrevistar y sus frases generaron polémica desde el aspecto político, ideológico y también que tenía que ver con esto de debates que se dieron en Canadá y en el resto del mundo que tenían que ver con, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Tal repercusión generó una multiplicidad de seguidores a muchos de los cuales los asocian con la langosta. Sí, escuchaste bien. Con las langostas. Estos crustáceos. Y esto se debe al primer capítulo de su libro, el más conocido 12 reglas para vivir. Y este primer capítulo, en realidad, es el más motivacional. A mí, no es de los que más me gustó. Hubo otros que me resultaron más interesantes. Pero es el famoso. El que se repite en casi todos lados. Te cuento de qué se trata. Arranca así. Si eres como casi todo el mundo, seguro que no sueles pensar en las langostas. A menos que te estés comiendo una. Sin embargo, merecen nuestra atención. Las langostas tienen mucho más en común contigo de lo que piensas. Las langostas viven en el fondo del mar. Necesitan contar con una base propia allí. Un espacio en el que cazan sus presas y rastrean cualquier resto comestible. Quieren un sitio seguro donde la casa y la cosecha sean buenas. Un hogar. Esto puede suponer un problema. ¿Qué pasa si dos de ellas ocupan el mismo territorio? El zoolólogo y psicólogo comparativo noruego, Thorleish Helderup Edd, observó en 1921 que hasta los más comunes pollos de corral establecen un orden a la hora de picotear comida. Determinar el quién es quién en el mundo del pollo tiene importantes implicaciones. Los pájaros que gozan de la prioridad para acceder a cualquier comida que se eche son las estrellas del corral. Después vienen los segundones, los secuaces, parásitos y los imitadores. Por último les toca a los pollos de tercera fila y así hasta que llega el turno de los pobres zaparrastrosos, medio desplumados y picoteados por los otros. Los pollos viven de forma comunal, no así los pájaros cantores, como los chochines, que sin embargo reproducen una jerarquía de dominación, en su caso más extendida sobre el territorio. Los pájaros más astutos, fuertes, sanos y afortunados ocupan el mejor terreno y lo defienden. Por eso son los que tienen mayores probabilidades de atraer a las mejores parejas y de engendrar crías que sobrevivan y prosperen. La protección contra el viento, la lluvia y los depredadores, así como el fácil acceso a la mejor comida, dan lugar a una existencia menos estresante. Si una enfermedad aviar se propaga por una comunidad de pájaros cantores, bien estratificada, serán los especímenes menos dominantes y más sometidos a presión los que tengan más probabilidades de caer enfermos y morir. Es lo mismo que sucede en las comunidades humanas. Cuando la aristocracia se resfría, como suele decirse, las clases trabajadoras mueren de neumonía. Como los mejores sitios siempre son escasos, su búsqueda es una fuente de conflictos en el mundo animal. El conflicto, por su parte, produce otro problema, como ganar o perder sin que las partes en discordia asuman un coste demasiado elevado. Imaginad que dos pájaros se lanzan a una riña. En tales circunstancias, uno de los pájaros, por lo general el más grande, terminará ganando, pero incluso este puede acabar herido. Eso significa que un tercer pájaro totalmente ileso, un astuto observador, puede aparecer como buen oportunista y vencer al ganador que ahora está aliciado. Un resultado así no es nada bueno para ninguno de los dos pájaros del principio. A lo largo de milenios, los animales han ido prendiendo numerosos ardides para conseguir dominar y al mismo tiempo exponerse lo mínimo posible a cualquier daño. Un lobo derrotado, por ejemplo, se tumba boca arriba exponiendo su garganta al vencedor, que no se dignará a seccionarla. Puede que este lobo, ahora victorioso, precise en el futuro a un compañero de casa. Algo similar planteaba Freud en su carta a Einstein acerca del porqué de la guerra. Si no viste ese video, miralo cuando termines de ver este. Pero volvemos a esto. Decía Freud que cuando se saca mayor rédito, dejando con vida al enemigo, que aniquilándolo, comenzaba el estado de derecho. Pero no nos vayamos por las ramas, volvamos a Peterson, que seguía de esta manera. Las langostas no son ninguna excepción. Si casas una docena y las transportas a una ubicación diferente, podrás observar los rituales y técnicas que llevan a cabo para formar su estatus. Cada langosta empezará por explorar el nuevo territorio. En parte para ir tomando nota de sus detalles y en parte para encontrar un buen refugio. No obstante, puede que solo haya un número muy restringido de refugios o escondites en cada nuevo territorio. De modo que es frecuente que una langosta tope con otra cuando esté explorando. Lo cierto es que el crustáceo cuenta con su sistema nervioso con complejas conductas de defensa y agresión. Empieza a moverse en círculos como un boxeador, abriendo y cerrando sus pinzas. Dando pasos hacia adelante, atrás y a los lados que reproducen los de su oponente mientras agita una y otra vez las pinzas abiertas. Al mismo tiempo, utiliza unos propulsores especiales que tiene bajo los ojos para disparar a su rival chorros de líquido. Este contiene una mezcla de sustancias químicas que informan a la otra langosta de su tamaño, sexo, condición física y su disposición en ese momento. En ocasiones, a una langosta le basta con ver el tamaño de la pinza para entender que su oponente la supera en talla y en ese caso se retirará sin pelear. La información química intercambiada mediante ese líquido puede conseguir el mismo efecto y convencer a un individuo en peor estado físico o menos agresivo de que desista. Este es el nivel 1 de resolución de conflictos. No obstante, si las dos langostas tienen tamaños y habilidades en principios semejantes, pasarán al nivel 2. Entonces, sacudiendo frenéticamente las antenas y con las pinzas dobladas hacia abajo, una de las dos avanza y otra retrocede. A continuación la otra avanza y la primera retrocede. Después de unas cuantas rondas, la langosta que se sienta más nerviosa retirará la cola instintivamente, huirá hacia atrás hasta desaparecer y seguirá buscando por otro lado. No obstante, si ninguna se inmuta, pasarán al nivel 3, que sí supone un verdadero combate. Las langostas se lanzan agresivamente a la pelea con las pinzas extendidas. Cada una intenta volcar a la otra boca arriba. Cuando una lo consigue, la otra entiende que su rival está en condiciones de causarle verdadero daño. Por lo general se rinde y se va. Si ninguna lo consigue, o si una no se rinde después de ser volteada, entonces pasan al nivel 4. Pues una de las dos langostas terminará la disputa herida y sa de muerte. Ahora los animales avanzan el uno hacia el otro con una velocidad cada vez mayor. Tienen las pinzas abiertas para poder agarrar una pata, una antena, un ojo. Tras perder una batalla, la langosta se muestra incapaz de volver a luchar. Pierde la confianza. Si una langosta dominante pierde el combate de forma lacerante, su cerebro básicamente se disuelve y acto seguido se desarrolla otro nuevo. Un cerebro de individuo subordinado, más apropiado para la posición inferior que ocupa. Cualquiera que haya sentido una dolorosa transformación tras sufrir un duro revés amoroso o profesional, puede sentirse hasta cierto punto identificado con ese crustáceo. El cerebro de una langosta derrotada es muy distinto del de la ganadora, lo que se refleja en sus correspondientes posturas. Es la proporción de dos sustancias químicas, la serotonina y la octopamina, lo que determina si una langosta rebosa confianza o se arrastra desmoralizada. La victoria aumenta la proporción de la primera respecto a la segunda. Una langosta con niveles elevados de serotonina y bajos de octopamina es un marisco petulante y presumido, con poca predisposición a retirarse frente a un desafío. Una langosta en flexión extiende sus apéndices para aparecer más grande y peligrosa. Cuando se aplica serotonina a una langosta que acaba de perder un duelo, se estira. Provoca incluso a quien la ha hecho morder el polvo y pelea más fuerte y durante más tiempo. Los fármacos que se prescriben a las personas que atraviesan una depresión, los cuales inhiben de forma selectiva la recaptación de serotonina, vienen a tener el mismo efecto químico y las mismas consecuencias en la conducta. El Prozac consigue alegrar incluso las langostas. Una proporción elevada de octopamina respecto a la serotonina produce langostas con pinta de perdedoras, contraídas, inhibidas, mustias y escurridizas. Cuando una langosta derrotada recupera la moral y se atreve a volver a pelear, sus probabilidades de perder son mayores. Por el contrario, la que obtuvo la victoria tiene más probabilidades de ganar. Al igual que en las sociedades humanas, donde el 1% más rico cuenta con las mismas riquezas que el 50% de más abajo. Ese mismo principio brutal de distribución desigual se produce fuera del ámbito financiero. De hecho, en cualquier parte donde se requiera una producción creativa. Así por ejemplo, la mayor parte de los artículos científicos los publica un grupo muy reducido de investigadores. Tan solo una minúscula proporción de músicos produce la práctica totalidad de la música comercial que llega a grabarse. A este principio se le suele llamar la ley de Price, en honor a Derek J. DeSolia Price, el investigador que descubrió su aplicación científica en 1963. En realidad, el principio básico se había descubierto mucho antes. El polímate italiano Vilfredo Pareto advirtió su aplicabilidad a la distribución de la riqueza a principios del siglo XX. Quizá no quedó muy clara esta parte. La ley de Price analiza que las publicaciones científicas, la divulgación, está en manos de unos pocos. Al igual que en la ley de Price, conocida como la del 80-20, que estudiaba que el 20% de la población de un sector de Italia poseía el 80% de las tierras. Es decir, ambas aluden a la distribución desigual en la población. Y Jordan Peterson también sigue diciendo esto. También se lo conoce en ocasiones como el principio de Mateo. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Tal vez esta parábola bíblica que cita Peterson no se pueda entender si uno no conoce bien esa parte de la Biblia. Y hace alusión a que si uno recibe un talento, un don, debe expandirlo, hacerlo crecer. Si se lo guarda por miedo, por avaricia, por lo que sea, está mal visto, en este caso en la parábola, por Jesús. Seguimos con Peterson. Volviendo a las langostas, no les hace falta tantearse mucho para saber con quién pueden meterse y a quién es mejor evitar. Y una vez que lo saben, la jerarquía resultante es extremadamente estable. Una langosta debilitada no se revelará. Aceptará su estatus inferior. Las langostas hembras, identifican al macho dominante con rapidez y acto seguido, pasan a sentir por él una irresistible atracción. Pero, ¿por qué todo esto resulta relevante? Por un número increíble de razones. En primer lugar, sabemos que las langostas llevan aquí más de 350 millones de años. Los cerebros y los sistemas nerviosos eran comparativamente simples. No obstante, ya poseían la estructura y la neuroquímica necesarias para procesar información sobre el estatus y la sociedad. En biología, decir que la evolución es conservadora resulta una perogrullada. Cuando algo evoluciona, tiene que partir de aquello que la naturaleza ya ha producido. Puede que se añadan nuevos elementos y algunos de los antiguos quizás sufran alguna alteración, pero la mayor parte de las cosas se quedan igual. Toda revolución engendra un nuevo orden, y toda muerte es al mismo tiempo una metamorfosis. De este modo, considerar la naturaleza como algo puramente estático conduce a importantes errores de comprensión. La naturaleza selecciona. La idea de selección contiene implícitamente la de idoneidad. La idoneidad, por decirlo de alguna forma, es la probabilidad de que un organismo engendre descendencia, perpetuando así sus genes. Entonces la evolución resulta ser una serie interminable de mejoras lineales. La aún poderosa idea victoriana del progreso evolutivo que tiene al ser humano en su cúspide, es una consecuencia parcial de este modelo de naturaleza. Genera la noción errónea de que la selección natural tiene un destino, una idoneidad cada vez mayor respecto al ambiente. Pero la naturaleza no es un elector estático. La naturaleza se viste de forma diferente para cada ocasión, y varía como una partitura musical. A medida que el ambiente que acoge a una especie se transforma y cambia, los atributos que hacen que un individuo consiga sobrevivir y reproducirse también se transforman y cambian. Así pues la teoría de la selección natural no postula que las criaturas vayan adaptándose de forma cada vez más precisa a un patrón. Más bien las criaturas mantienen un baile con la naturaleza. En mi reino, dice la reina de corazones en Alicia a través del espejo, necesitas correr con todas tus fuerzas si pretendes permanecer en el mismo lugar. Es el caos dentro del orden. También es un error conceptualizar la naturaleza de forma romántica. Los urbanistas ricos y modernos recrean el ambiente natural como algo paradisíaco. Lamentablemente, el ambiente también lo componen los mosquitos, la sequía, la peste negra. Si la madre naturaleza no se mostrara tan dedicada a acabar con nosotros, nos resultaría mucho más fácil vivir en total armonía con lo que dispone. Y esto nos conduce al tercer concepto erróneo. Que la naturaleza es algo completamente segregado de los constructos culturales que han surgido de ella. Y cuanto más larga sea la existencia de un atributo determinado, más tiempo ha tenido para ser seleccionado y para afectar a la vida. No importa si se trata de un aspecto físico y biológico o bien social y cultural. Lo único que cuenta, desde una perspectiva darwinista, es la permanencia. Y lo cierto es que las jerarquías de dominación llevan presentes 500 millones de años. Es algo permanente, es real. Esta jerarquía no es el capitalismo, ni tampoco el comunismo. Todos nosotros, el nosotros soberano, el que está presente desde el principio de la vida, hemos vivido en una jerarquía de dominación durante mucho, mucho tiempo. Las jerarquías de dominación son más antiguas que los árboles. Es un sistema de control esencial que modela nuestras percepciones, valores, emociones, pensamientos y acciones. Afecta de forma directa a todos los aspectos de nuestro ser, conscientes e inconscientes. De ahí que cuando sufrimos una derrota, nos comportemos de forma muy parecida a las langostas que han perdido una pelea. Nuestra postura se encoge, miramos al suelo, nos sentimos amenazados, heridos, ansiosos y débiles. Hay una calculadora espantosamente instintiva en lo más profundo de tu interior, en la base misma de tu cerebro. Controla con toda exactitud dónde te sitúas en la sociedad. Pongamos por ejemplo en una escala de 1 a 10. Si estás en el número 1, en el nivel más elevado del estatus, eres un triunfador absoluto. Si por el contrario te encuentras en lo más bajo de la escala, en el 10, independientemente de tu sexo, no tienes ningún lugar donde vivir, o ninguno bueno. Tu comida es horrible, tu estado físico y mental es malo y no suscitas el menor interés romántico a nadie, a no ser que compartan tu nivel de desesperación. Tienes más probabilidades de contraer una enfermedad, de envejecer con rapidez y morir joven. Y pocos, en el mejor de los casos, llorarán tu desaparición. Puede que ni siquiera el dinero te resulte útil. Te expondrá a tentaciones peligrosas de drogas y alcohol, que resultan mucho más gratificantes cuando uno se ha visto privado de placeres durante mucho tiempo. El dinero también te convertirá en presa de depredadores y psicópatas, que prosperan explotando a quien se encuentre en los estratos más bajos de la sociedad. La parte prehistórica de tu cerebro, especializada en evaluar la dominación, presta atención a cómo te tratan las otras personas. A partir de esos indicios, emite una estimación de tu valor y te asigna un estatus. Si tus colegas te consideran de poco valor, este dispositivo reduce la serotonina disponible, y así te vuelves un individuo mucho más reactivo físico y psicológicamente a cualquier circunstancia o acontecimiento que pueda suscitar emoción, sobre todo si es negativa. Y lo cierto es que necesitas esa reactividad, ya que los imprevistos son mucho más comunes cuando te encuentras abajo del todo, y lo fundamental es sobrevivir. Esta alerta constante consume mucha energía valiosa y muchos recursos físicos. Este tipo de respuesta no es otra cosa que el estrés. Es más bien un reflejo de las auténticas limitaciones que imponen unas circunstancias desafortunadas. Seguramente si Peterson hubiera sido latino, lo hubiera explicado de una manera más sencilla. La mala racha genera una sucesión de efectos y condicionamientos. Por ejemplo, en el fútbol, un delantero que pifia dos o tres goles, después ya tiene miedo de tocar la pelota, y cuando la toca quiere asegurarla tanto que termina perdiéndola. Entonces, justamente empieza a atravesar con una mala racha. Lo mismo, por ejemplo, ocurre en los intentos de conquista, de seducción. Cuando arranca mal una noche, probablemente la mala racha continúe, porque uno se predispone ya con cierto miedo. Seguimos con él. El viejo dispositivo cerrará tu sistema inmunitario, agotando toda la energía y los recursos necesarios para tu salud futura. Algo así hace que una persona sea impulsiva. De modo que te abalanza sobre cualquier oportunidad pasajera que surja de emparejarte o cualquier posible fuente de placer, por mucho que resulte mediocre, lamentable o ilegal. Será mucho más probable que vivas en el filo de la navaja. Si por el contrario disfrutas de un estatus elevado, los mecanismos del dispositivo entienden que te encuentras en un nicho estable, productivo y seguro. Considera así que no resulta muy probable que algo te pueda perjudicar. La serotonina fluye a raudales, lo cual refuerza tu confianza y tu tranquilidad. Te hace erguirte y te aleja de la alarma constante. Puesto que tu posición es segura, es probable que el futuro te sonría, con lo que merece la pena pensar a largo plazo y considerar proyectos para un mañana mejor. Puedes postergar la satisfacción sin tener que renunciar a ella de forma permanente. Te puedes permitir ser un ciudadano que reflexiona y que despierta confianza. Sin embargo, en ocasiones el mecanismo del dispositivo falla. Su funcionamiento puede verse alterado, por ejemplo, por hábitos alimenticios o de sueño erráticos. El cuerpo, con sus diversos organismos, tiene que funcionar como una orquesta. Cada sistema tiene que desempeñar su papel de forma correcta exactamente cuando le corresponde. Por eso las rutinas resultan tan necesarias. He tenido muchos clientes cuya ansiedad acababa reduciéndose a niveles subclínicos simplemente porque habían empezado a dormir respetando un horario establecido y a desayunar. Otras malas costumbres también pueden interferir con el funcionamiento apropiado del dispositivo. Unas veces por motivos biológicos, otras porque esos hábitos inician un complejo bucle de retroalimentación positiva. Imaginemos a una persona que bebe 3 o 4 copas y su glucosa se dispara. Esta situación puede resultar estimulante cuando los niveles de glucosa suben de forma sostenida, lo cual solo ocurre si el bebedor sigue bebiendo. Cuando cesa, la glucosa no solo empieza a caer en picado, sino que su cuerpo comienza a producir una variedad de toxinas a medida que metaboliza el etanol consumido. También empieza a notar los efectos de la abstinencia. Para conservar esa cálida intensidad y mantener a raya las desagradables secuelas, el bebedor puede seguir bebiendo. Al día siguiente, se levanta con una tremenda resaca. El problema verdadero comienza cuando descubre que su resaca se puede curar con unas cuantas copas más por la mañana. Una cura, así es obviamente temporal, no hace más que aplazar ligeramente los síntomas de la abstinencia. Pero puede que eso sea lo que se busca a corto plazo, si la miseria que se sufre es lo suficientemente cruda. Y cuando la medicina es lo que causa la enfermedad, se ha creado un bucle de retroalimentación positiva. Existen numerosos sistemas de interacción entre el cerebro, el cuerpo y el mundo social que pueden quedar atrapados en bucles. Las personas que sufren depresión, por ejemplo, pueden empezar a sentirse inútiles. Verdaderas cargas para los demás. Así pues, se distancian de la familia, de las amistades. A veces la gente es víctima de diferentes tipos de abuso porque no es capaz de responder a la agresión. Durante la infancia, supone una de las causas más comunes de bullying. No en vano, el niño más duro de 6 años no tiene nada que hacer frente a otro de nuevo. Sin embargo, en la etapa adulta, una gran parte de ese poder diferencial desaparece a medida que se estabiliza un tamaño físico medio similar. Además, en el mundo adulto, la intimidación física generalmente se sanciona de forma más sistemática y severa. Pero a pesar de ello, algunas personas siguen siendo objeto de abuso porque no responden a la agresión. Es algo que suele ocurrirles a personas con tendencia a la compasión y el sacrificio. Sobre todo si son dadas a las emociones negativas y si emiten numerosos gemidos de sufrimiento cuando algún sádico se enfrenta a ellos. Si se ha integrado de forma conveniente, la capacidad de responder a la agresión en realidad reduce la probabilidad de tener que recurrir a la violencia. Si cuando empieza el ciclo de opresión puedes decir no y hacerlo de forma convincente, el margen de acción que le queda al opresor está claramente acotado. Las personas ingenuas e indefensas tienden a enfocar sus percepciones y acciones a partir de acciones más simples. La gente por lo general es buena. Nadie quiere hacer daño a nadie. La amenaza física o no está mal. Pero estos acciones más se derrumban o algo peor, cuando aparece alguien realmente malintencionado. Algo peor significa que los pensamientos ingenuos pueden convertirse en una invitación abierta al abuso. Porque quien tiene la intención de hacer daño se ha especializado en identificar a quien piensa de esta manera. En mi práctica clínica, a estos pacientes convencidos de que las buenas personas nunca se enfadan, a menudo les hago pensar acerca de las realidades objetivas de sus propios resentimientos. Así que les hago ver su resentimiento en primer lugar como rabia y acto seguido como una indicación de que hay que decir o hacer algo. Después presento esa acción como parte de una fuerza que mantiene a raya la tiranía. Cuando esa revelación sucede, es decir, cuando estas personas ingenuas reconocen dentro de sí mismas las semillas del mal y la monstruosidad y se ven como potencialmente peligrosas, el miedo que sienten disminuye. Desarrollan un mayor amor propio y puede que comiencen a resistirse a la opresión. Comprueban que poseen la capacidad de rebelarse porque en el fondo también son terribles. Puede que seas un perdedor nato o puede que no, pero si lo eres, no tienes que seguir siéndolo. Quizás solo hayas desarrollado una mala costumbre. Si vas arrastrándote con las mismas pintas que caracterizan a una langosta derrotada, la gente te asignará un estatus inferior. Y ese antiguo dispositivo del fondo de tu cerebro que compartes con los crustáceos te atribuirá un número bajo de dominación y entonces tu cerebro producirá poca serotonina. Lo que te hará menos feliz, más ansioso y triste, con más tendencia a bajar la cabeza cuando tendrías que levantarte y defenderte. También reducirá tus probabilidades de encontrar un buen lugar para vivir, de tener acceso a los mejores recursos y de encontrar una pareja sana y atractiva. Te hará más propenso a abusar de las drogas, el alcohol, te hará más vulnerable a las enfermedades cardíacas. Las circunstancias cambian y tú también puedes hacerlo. Los bucles de retroalimentación positiva que multiplican un efecto pueden también funcionar en sentido inverso a tu favor. Esa es la otra elección, la de la ley de Price y la distribución de Pareto. Pero aquellos que empiezan a tener, probablemente conseguirán más. Las alteraciones del lenguaje corporal constituyen un buen ejemplo. Si un científico te pide que muevas los músculos faciales uno a uno para formar un gesto que transmita tristeza, notarás que te sientes más triste. Si por el contrario se te pide que los muevas para conformar un gesto de felicidad, notarás que te sientes más feliz. Si por ejemplo adoptas una mala postura, si te desplomas al sentarte, con los hombros arqueados hacia adelante, el pecho encogido, entonces te sentirás insignificante, derrotado e inútil. Y las reacciones de los demás amplificarán esa sensación. Las personas, como las langostas, se tantean entre sí y en parte fijándose en sus posturas. Parece que Peterson va de un lado a otro en la explicación. En algún momento volverá a las langostas. Sin embargo, en este ping pong resulta bastante entretenido porque, por ejemplo, recién aludió a esta práctica de, por ejemplo, pararte frente al espejo y simular una sonrisa durante un ratito. Luego salís, te cruzas con cualquier situación, con cualquier persona y vas a ver que lo tomás mejor. Estás más predispuesto a la risa porque físicamente lo anticipaste. Y esta frase final me hace acordar a un personaje famoso en la televisión argentina, como lo es Mirta Legrán, que cuando termina su programa dice una frase, algo así como Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Medio sonsa, pero efectiva, que para el caso resume lo que estaba diciendo Jordan Peterson. Pero volvamos a él. Si comienzas a erguirte, la gente te mirará y te tratará de forma distinta. Erguirse físicamente también implica aceptar voluntariamente la carga del ser. Porque en vez de prepararte para una catástrofe, lo que haces es asumir un desafío. Das un paso hacia adelante para ocupar una posición en la jerarquía de dominación y ocupas tu territorio manifestando tu disposición de defenderlo. expandirlo y transformarlo. Mantener serguido con los hombros hacia atrás significa que te comprometes por propia voluntad con los sacrificios necesarios para generar una realidad productiva y significativa. Así que presta atención a tu postura. deja de arquearte. Deja de arquearte. Enderezate. Di lo que piensas. Deja claro lo que quieres. Como si tuvieras derecho a conseguirlo, al menos el mismo que los demás. Anda con la cabeza bien alta y mira al frente con franqueza. Atrévete a ser un peligro. Haz que la serotonina fluya a raudales. La gente y tú también empezarás a asumir que eres una persona capaz y competente. Y esas nuevas respuestas positivas te darán ánimo y empezarás a sentir menos angustia. Inspírate en la langosta victoriosa, con sus 350 millones de años de sabiduría práctica acumulados. Enderezate con los hombros hacia atrás. Y un final de capítulo tan exclamativo probablemente haya sido lo que motivó a los seguidores a identificarse con las langostas. A mí particularmente me hizo recordar a un escritor argentino, Pedro Bonifacio Palacios, conocido como Alma Fuerte, que en principios del 1900, 1905, 1906 había escrito algo así como No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y acomete feroz, llama al herido. Y sigue. Pero bueno, lo dejamos ahí. Unos versitos que quizás les gustasen a Lofana Langostas. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!